¡Hola! Bienvenidos al canal. Sí, sé que este no es un vídeo que esperabais, porque no es un vídeo de belleza, es un vídeo de cocina, pero es que muchas me habéis preguntado cómo hago el famoso bizcocho de limón o de naranja que veis por mi Instagram. Aquí tenéis las fotitos del bizcochito. Y el otro día haciéndolo con mi madre, pues dijimos, oye, ¿por qué no lo grabamos y lo subimos al canal? Es un bizcocho muy sencillito, lleva muy pocos ingredientes y lo que sí es importante que sepáis es que nosotros lo hacemos con la panificadora de la marca Silvercrest. La vendieron hace bastante tiempo en los supermercados Lidl y la van trayendo de vez en cuando. Así que, bueno, si tenéis la panificadora o si pensáis comprarla, que sepáis que además de pan también se pueden hacer bizcochos. Esta receta, obviamente, también la podéis hacer al horno, así que, bueno, espero que haya sido interesante y vamos a verlo. Necesitamos una naranja de zumo, tres huevos enteros, 250 gramos de azúcar, 70 ml de aceite de oliva, un sobre de levadura royal o polvo de hornear, 170 gramos de harina de repostería, nueces y una pizca de mantequilla o margarina para el molde. Comenzamos preparando el molde con margarina o mantequilla y la harina, para que no se pegue después la mezcla. Cortamos la naranja a trozos, pero antes, lavanla muy bien porque, como veis, vamos a utilizar también la cáscara. Una vez la tenemos cortada a trozos, la metemos en un recipiente junto a los tres huevos enteros. Y pasamos a batir. Añadimos el aceite y el azúcar. Y volvemos a batir. Pesamos la harina y le añadimos la levadura para que se mezclen bien cuando los tamicemos en un recipiente limpio. La mezcla de los huevos, las naranjas, el aceite y el azúcar la pasamos a un recipiente más grande para ir añadiendo la harina con la levadura muy poco a poco. Por último, añadimos las nueces. Nosotras echamos al menos cinco y lo pasamos al molde. En la panificadora quitamos las varillas de mezcla y ponemos el modo hornear, en nuestro caso, el número 12. Tueste medio y listo. En un ratito, un bizcocho riquísimo. Espero que os haya gustado. Un besote y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!